Mano arriba, que real. Que calor, que ca. En la discoteca, que calor. Yeka, para la muñeca, por favor. Que ca. En la discoteca, que calor. Yeka, para la muñeca, por favor. Que calor. Que calor. Que ca. En la discoteca, que calor. Yeka, para la muñeca, por favor. Que calor.